Mi familia y yo estamos desconsolados tras conocer la noticia de que más de 100 niños y profesores inocentes han perdido la vida en este reciente ataque en una escuela de Peshawar y en este momento estamos con todas esas familias y con todos esos niños heridos que pasan por este trauma tan grande. Ahora es el momento de unirnos y hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a los líderes en Pakistán, a todos los partidos políticos y a todo el mundo para que nos levantemos juntos en la lucha contra el terrorismo. Debemos asegurarnos de que cada niño reciba una educación segura y de calidad. Las palabras de Malala Yousafzai, la joven pakistaní atacada hace dos años por los talibanes y Premio Nobel de la Paz por su lucha por el derecho de las niñas a la educación, no han evitado que en las calles de Peshawar la conmoción de paso al miedo. Los padres tienen miedo de mandar a sus niños al colegio, en Karachi, en Lahore y en otras ciudades. Todos temen que vuelva a suceder. En Peshawar, muchas escuelas y comercios cerraron sus puertas en cuanto comenzaron los tres días de luto oficial. La población local condena sin ambajes el ataque de los talibanes. ¿Qué hemos hecho mal? No somos soldados, pero a los talibanes eso les da igual, no les importa matar niños. ¿Por qué nos han atacado? Este es un incidente tristísimo para nosotros. Los musulmanes no cometen este tipo de actos. Esto lo ha hecho gente que no tiene religión. En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, abogados y estudiantes se han manifestado para expresar su solidaridad con las víctimas de los ataques de Peshawar y con sus familias. Pero la indignación por el ataque ha traspasado las fronteras pakistaníes en la India. Miles de estudiantes se han manifestado contra el terror talibán. Estamos de todo corazón con los miembros de las familias de las víctimas. No puedo expresar con palabras lo que sentimos en este momento. Muchos esperan que la barbarie de este ataque contra civiles marque un antes y un después en Pakistán y que la condena del extremismo logre finalmente unir al país en la lucha contra los talibanes. No puedo expresar con las víctimas de las víctimas.